La leyenda de Shenley por Yulofei Shank Capítulo 12 La mano del príncipe Rui estaba agarrando una espada de color cian de tres pies de largo, mientras defendía una cama. En esta cama, yacía una mujer. Él estaba dispuesto a arriesgar su vida para protegerla. El rostro de la mujer estaba pálido, mientras yacía inmóvil, con los ojos cerrados como si hubiera dormido durante muchos años. Cuando Shenley y Shin Yun irrumpieron repentinamente en la habitación, la señorita de loto se sorprendió, y sus ojos color rojo sangre los miraron a los dos. Sus labios se movieron. «¡Aquellos que me obstruyen, morirán!» Su ki mágico reapareció y se convirtió en la forma de un cuchillo. Con el grito de la joven señora, se partió en el aire con el objetivo de matar a Shenley y a Shin Yun. Shenley se movió para bloquear frente a Shin Yun y agitó su mano. Era como si el ki mágico hubiera golpeado una barrera invisible que no podía atravesar mientras se difundía de nuevo en el aire. Sin embargo, su resentimiento aún era fuerte, y convergió en una niebla, atrapando a Shenley. El odio era tan fuerte que Shenley frunció el ceño. «En lugar de cómo eres ahora, realmente me gustaba mucho más tu manera feliz y no sentí sonrojada. Si no te calmas y vuelves a la normalidad ahora, ya no te daré la oportunidad». Tan pronto como terminó sus palabras, una larga lanza plateada con borlas rojas se materializó repentinamente en la palma de su mano. La agitó, reapareciendo en su agarre mientras cargaba contra la joven señorita, golpeando en el corazón. Antes de que pudiera terminar su acción, una voz ronca la interrumpió de repente. «El príncipe Rui». «¡No la lastimes!» Su voz era extremadamente áspera, pero su intención era clara. Sí, de hecho no había odio. Incluso en tal estado, Shenley estaba completamente convencida de que Rui Wang realmente amaba a la joven loto. Incluso en una situación tan terrible, todavía no podía soportar lastimarla ni un poco. «¿No la lastimes?» Cuando la joven señorita de loto escuchó esto, la risa que salió de su garganta fue similar a un llanto. «¡Susheng Yin! ¡Susheng Yin! Eres misericordioso, cruel!» Su voz elevó, todo su cuerpo irradiando aún más de hostilidad. «¡En este caso, todos ustedes pueden morir juntos!» El suelo tembló. Rugió con un fuerte estruendo cuando la roca se derrumbó, bloqueando la salida al exterior. El corazón de Shenley se hundió. Afuera había miles y cientos de espíritus demoníacos incompletos, todos rodeando la casa que pueden destruir a todos afuera. Aquí normalmente habrían estado a salvo. Sin embargo, este es un canal angosto. Si la salida está sellada, es equivalente a enterrar vivas a todas las personas aquí. «¡No es una pequeña cantidad! Cuando todo el aire aquí se haya agotado, todos aquí se habrían asfixiado hasta la muerte.» «Siempre protegiéndola. Ahora pueden morir juntos.» La figura de la joven señorita se desvaneció gradualmente. «¡Y yo destruiré todo tu palacio, Rui!» El cuerpo de Shenley brilló, dando un paso adelante para agarrarla. Afuera, los espíritus demoníacos se veían afectados por la señorita de Loto. Si esta vez podían matarla, todos los demás afuera perderían su hostilidad. Sin embargo, esta vez Shenley había olvidado que todavía estaba agarrando la mano de Shengyun, quien la estaba atando. Antes de que pudiera soltarlo y perseguirla, la joven señora ya se había disipado. Shenley rechinó los dientes y con enojo tiró de la mano de Shengyun. Antes de volverse para mirarlo, Shengyun tenía una mirada inocente en su rostro mientras la miraba, esperando que hablara. Finalmente, el hombre suspiró. «Eres muy fuerte. Con un agarre tan fuerte como podría liberarme de tu agarre.» Shenley se atragantó y forzó sus sentimientos, volviéndose para mirar al príncipe Rui. Su expresión era muy osca y su teza estaba pálida. Shenley no se molestó en preguntarle por qué y fue directo al grano. «Los enviaré a ustedes dos primero, y luego ustedes dos regresarán con los guardias para sacar a esta chica. Fuera de discusión.» «No lo haré.» Los dos hombres abrieron la boca y negaron la orden de Shenley. El príncipe Rui se volvió para mirar a Shengyun con curiosidad, con una mirada sombría en su rostro. Finalmente, Shengyun suspiró. «Yo puedo hacer una matriz de condensación de almas aquí.» Se volvió para mirarle a la mujer en la cama. «Pero si la dejamos ahora, es posible que no sobreviva.» Al escuchar este comentario, Shenley miró enojada al príncipe Rui. «¡Habla! ¿Qué le pasa a ella?» En este momento, el príncipe Rui se derrumbó junto a la cama y no tenía energía para reprender a Shenley por su actitud irrespetuosa. Se mantuvo en silencio y solo miró a la mujer en la cama, antes de que su voz ronca sonara. «Esta es mi esposa, la princesa Rui. Hace tres años, estábamos paseando cuando nos atacó un escuadrón de asesinos. Mi cara se había dañado, pero ella me había protegido. Todos los cuchillos entraron en su cuerpo. Me salvó del asesinato, pero se había caído por un precipicio. Encontré su cuerpo en el fondo del acantilado, así que la traje de vuelta y la mantuve aquí, esperando el día en que volviera a abrir los ojos.» Shenley frunció el ceño. «Si solo la estuvieras esperando, ¿por qué albergarías un espíritu demoníaco? Ahora, incluso ese espíritu tiene tanto resentimiento hacia ti. ¿Cómo es que…» El príncipe Ruiz se mantuvo en silencio por un momento, antes de finalmente hablar con voz ronca. «Cuando la traje aquí, lo único en lo que podía pensar era en su cadáver. Me dio una pena indescriptible. Porque sé… sé que Yeshi es una mujer así. No podría haber muerto tan fácilmente. Estudié el camino de los inmortales y, finalmente, encontré dos formas de despertarla.» Antes de que él pudiera terminar de hablar, Shenley ya sabía las dos formas que el hombre había encontrado. Con una matriz de cambio de destino, continuó extendiendo su vida y crió un espíritu demoníaco completo para alimentarla. Una vida por otra. Shenley no se burló, exponiéndolo sin piedad. «No protegiste a tu esposa adecuadamente y la dejaste morir por ti hace tres años. Ahora no puedes aceptar la realidad y deseas deliberadamente que ella vuelva a vivir. Por lo tanto, buscaste un método inmoral y fuiste en contra de la corriente del cielo para levantar un espíritu demoníaco mano a mano. Solo para cambiar el de ella por el de tu esposa. Realmente eres un tipo tan ingenuo.» «¿Ah?» El príncipe guardó silencio. «¡Eso es lo que haré si despiertas a Yeshi!» Los ojos de Shenley se entrecerraron. Si no fuera por el hecho de que Shen Yun no tendría dónde ir, entonces realmente hubiera preferido simplemente irse, dejando que este príncipe egoísta se ocupara de todo por sí mismo. «¿Y ahora, por qué la joven de Loto resultó ser así?» El príncipe ruinegó con la cabeza. «Vengo aquí todas las noches para visitar a mi esposa, pero de alguna manera, la joven Loto en realidad había rompido aquí por alguna razón. Ella no entendía estos asuntos, por lo que su corazón dio a luz al resentimiento.» «Por supuesto que se molestaría.» Shenley habló. «El temperamento de un espíritu demoníaco es muy terco. Ella te considera alguien muy querido para ella, pero en realidad la matarías por otra vida. Si ella no te odiara, entonces algo habría estado mal en su cerebro. Sin mencionar…» Shenley volvió su mirada hacia la mujer en la cama. Sintió que no necesitaba más palabras. La pequeña señorita Loto siempre había amado al príncipe Rui, pero resultó que todo este tiempo, la única persona que le importaba al príncipe era su princesa. En ese momento, el suelo tembló una vez más. Shenley todavía no sabía que tan bien les estaba yendo en los pabellones exteriores. Ella reflexionó antes de hablar con el príncipe. «No me importa lo que pasó antes, pero ahora mismo estamos en este lío por tu culpa. Como no puedes decidirte, lo haré yo como quiera. Cuando encuentre a la señorita Loto, si no puedo deshacerme de su poder, la mataré.» La expresión del príncipe Rui era fría cuando observó a Shenley. Escuchó su voz clara. «Seré piadosa y le dejaré en cuenta que si la joven Lotus muere y la gente la conecta con tu esposa muerta, solo diga que fui yo, Shenley, quien la mató y que nadie más estuvo involucrado.» Shenkyun de repente se volvió para observar a Shenley. Sus ojos se encontraron. Shenley rápidamente giró la cabeza y su visión abandonó a Shenkyun. Ella involuntariamente agarró la muñeca de Shenkyun y dijo. «En este momento el túnel está bloqueado. Los espíritus demoníacos de sangre inmaduros no pueden entrar, pero el aire es limitado y no puede sostenernos por mucho tiempo. A esta hora afuera debería haber una masa de pánico. Podemos irnos tú y yo a la sala del trono para evitar los espíritus demoníacos. Deje que la gente común abandone el palacio. Luego podemos buscar a la joven señorita de loto.» Shenkyun no sabía qué decir. Solo sintió y estuvo de acuerdo. Shenley todavía estaba consciente de que Shenkyun murmuraba encantamientos constantemente mientras su paisaje cambiaba. El horizonte ya se había vuelto traslúcido, y el sol estaba a punto de salir, trayendo luz y debilitando severamente los sangrientos espíritus demoníacos. Pero aún así, el palacio Rui estaba en un estado desastroso por la furia de anoche. Los cuerpos de los esclavos, sirvientas y guardias, estaban todos arrugados bajo los espíritus demoníacos inmaduros, la ropa y la carne quemadas por las lágrimas ácidas. Era una vista muy espantosa y nauseabunda. En el camino, Shenley se topó con un cadáver que le parecía inquietante. Parecía un cerdo sacrificado. Así que ella simplemente invocó su espada y la ablandió. Enviando oleadas de intenciones asesinas, simplemente lo apartó de su camino mientras hablaba con Shenkyun. Aprovecha la luz del sol para lidiar con los pequeños espíritus. Hazlo con tu conjunto. Si son contenidos primero, la gente del palacio Rui puede escapar de manera segura. Shenkyun se congeló por un momento antes de forzar una sonrisa amarga. ¿De verdad crees que las matrices son tan fáciles de hacer? Ni siquiera conozco el diseño del palacio Rui. ¿Cómo podría ser uno? Shenly se sorprendió por un momento. Entonces, si ese era el caso, ¿por qué no lo dijiste allá adentro? Si nos ocupamos de la joven de Lotun en este momento, no te servirá de nada. Shenkyun toció dos veces. No te escuché decir nada antes. ¿No escuchaste nada? ¿Qué te sucede en la cabeza? Shenly luchó por reprimir su ira. En un momento tan ocupado agregó más caos. Si esto fuera un cartel militar, entonces habría tenido gente para jalar y azotar a este estúpido soldado. Originalmente, habría planeado dejar a Shenkyun en el palacio Rui y luego ir por caminos separados. Pero al final, ¿cuánto tiempo ha durado en esta situación tan simple? Ella solo venía aquí por un momento, pero ha ocurrido tanto peligro. Si sus perseguidores vienen y se suman a la mezcla también, esta situación no se resolvería con el derrumbe de unas pocas casas. Mientras Shenly continuaba pensando en cómo poner fin a esta situación, la punta de su nariz captó un soplo de más chi mágico. Una familiar que hizo que su corazón se apretara. Miró hacia el horizonte, pero el olor estaba más cerca ahora. Sin embargo, se sintió aliviada. Era solo una persona. Y lo que es más, es que ella está muy familiarizada con esta persona. Morfunk?